¿Por qué es tan de cerca? Aparte que recién me levanto Barba, pelo largo La camiseta de 20 años Eh, me voy a ir a la pileta para ver si no La panza que está creciendo nuevamente Fernet El jueguito El asadito Haciendo, chillando la maravilla Y aquí, la ensalada Tomatito, la chuvita La agüita para refrescarla Uy, qué lindo la agüita Es lo que más te gusta hacerlo Sí, sí, sí ¿Qué es para vos? ¿Qué sentís? ¿Es comparable a qué? Como hacer el amor Me está molestando mi sol ¿Estoy bien maquillado de este lado? Tendré que elegir un buen asado O un buen sexo con una chica Primero el chico No, el chico Vaya Sexo con la chica Y al toque después voy al asado Una opción nada más Depende de la chica Ok Ok Si no, que espero Después de comer Después de comer Aunque esté así Te espero Te espero y si no al día siguiente Es así Ok Los asados son los asados Nos vemos Bye Hasta la hora Bye Gracias.